Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negros Negros novios y patriños, negros cuñados y suegros Y el cura que los casó, era de los mismos negros Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro Luego llegaron al pastre, se sirvieron higos secos Y se fueron a acostar, debajaron un cielo negro Allí están las dos cabezas, de la negra con el negro Amaneceron con frío, tuve lo que prende fuego Carbon trajo a la negrita, carbon que también es negro Algo le duele a la negra, viene el médico del pueblo Recetó plasto de barro, pero de barro más negro Que le dieron a la negra, sumo de maquil de cerro Ya se murió la negrita, que pena pel pobre negro La posó dentro del cajón, cajón pintado de negro No prenderon ni una vela, no prenderon ni una vela Aquel veloro más negro Y ya pateó la negrita, levitando para el cielo Era un día muy nublado Todo se veía negro Le abrió la puerta a San Pedro Queraré los mismos negros Somos todos iguais Gracias por ver el video